Mira con atención el siguiente video, toma nota y prepárate para hacer un juego de rol con tus compañeros. Ah, pero ahí pasa el momento, ¿es cerrando? No, te toca igual entrar por las tres y ahí se puede atravesar el camino. Ah, bueno, muchas gracias, muy amable, muy formal, chao, que estén bien, gracias. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Sí, ¿sabes dónde quedan? Sí, claro, mira, caminando dos cuadras hasta una pared roja que hay en toda la esquina. Ok, salgo derecho. A un cuadro. Ok. O sea, ¿me mandan más a la izquierda? Sí. Y bajas otras dos calles, señor. Perfecto. Vale, señor. Vale. Oiga, no, no, ¿tú me puedes decir dónde quedan acá? Claro, señor Felipe, ve allá, Efraín, eso es el sitio más libre, caminando dos cuadras y ahí están cerrando los tres pasos. Gracias, muy formal. Oye, tan bonita. Gracias.